Juan D'Artés, 54, tendría pensado armar las valijas e irse a vivir a Brasil, donde nació. En la última edición de la revista Noticias se hizo un informe sobre la situación del actor de San Pablo, allí se habla del plan exilio, que consistiría en radicarse en alguna ciudad brasileña durante un buen tiempo. Denunciado por violación y abuso sexual infantil por parte de la actriz Thelma Fardin, 26, el intérprete está recluido en su casa en Nordeltá. Según indica Noticias, luego de presentarse en Managua, Nicaragua, donde radica la denuncia penal, el actor tendría pensado abandonar la Argentina. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Sin abogados, sin aliados en los medios y cometiendo un error tras otro, D'Artés solo piensa en una cosa, irse del país, sentencia la revista. Y el plan incluiría hacerlo con su familia. Asimismo, de acuerdo a la publicación, la situación de D'Artés en el país se complica aún más, ya que no alega estrategias judiciales claras y pesan sobre él consecuencias para su salud. Hace una semana, D'Artés tenía como abogada a Ana Rosenfeld, quien trataba sus temas civiles, y a Fernando Burlando, quien se abocaba en sus asuntos penales. En pocos días, ambos le soltaron la mano, Rosenfeld lo abandonó, lo hizo público en Twitter, y Burlando decidió no formar parte de la defensa por las graves denuncias de Fardín. La tapa de la revista Noticias en la que se habla de un plan exilio, de D'Artés. El jueves, D'Artés habló por primera vez en cámara luego de la denuncia por violación de Fardín. Lo hizo dos días después de la conferencia de prensa en la que la joven hiciera público el caso junto al colectivo de actrices argentinas. En medio de esa conmoción, el actor grabó una entrevista de 10 minutos con el periodista Mauro Viale, 71, allí aseguró que es inocente, buscó invertir la carga de la prueba y acusó a Fardín, quien en el momento de la violación tenía 16 años, de haberlo insinuado. En la entrevista, D'Artés también contó que viajará a Nicaragua a declarar dijo que tiene pruebas de su inocencia. También aseguró que había otros adultos en el grupo, los padres de Brenda Asnicar y de Laurita Esquivel, y que nunca se habló de una agresión sexual en la gira. Telma hasta se sentó al lado mío en el avión, de regreso a la Argentina, agregó Fardín junto al resto de las protagonistas de Patito Feo. Sobre ese punto, Daniel Greenbank, el productor musical de la gira de Patito Feo en Nicaragua, donde Fardín denunció haber sido violada por D'Artés, salió a desmentir al actor con un dato contundente. «Seguís dando asco», escribió Greenbank en Instagram, en referencia al actor. En esa misma red social, precisó un detalle de suma importancia respecto de los argumentos a los que apeló D'Artés en su defensa mediática. En su entrevista de ayer Juan D'Artés mintió descaradamente. Una de esas mentiras fue decir que Telma habría viajado al lado de él en el vuelo de vuelta a Bea. El compromiso de transportación interaccional de la delegación que él tenía convenido, era que en vuelos de más de cinco horas viajaba en business. Telma viajó con el resto del elenco en turista. «Seguís dando asco», sentenció. «Seguís dando asco».